La aplicación de talco en polvo en las partes íntimas está vinculada con el cáncer de ovario. Esto de acuerdo con una nueva investigación publicada en la revista de Oncología Clínica, el riesgo es mayor incluso para las personas que usaban el polvo con frecuencia o por largos periodos de tiempo. Estos hallazgos se basaron en los datos de más de 50 mil mujeres en los Estados Unidos de 2003 al 2009. El hallazgo además da crédito a las miles de demandas contra Johnson & Johnson, esta compañía que alegan que su polvo para bebé causa cáncer de ovario.